¡Muévete! ¡Muévete! Ingreso en el pelotón ¡Muévete! El blindaje la ha parado ¡Objetivo fijado! ¡El objetivo ha desaparecido! ¡Solo les hemos golpeado por fuera! ¡No les hemos hecho daño! ¡El blindaje la ha parado! ¡Permiso para disparar! ¡No hemos penetrado en su blindaje! ¡El objetivo ha desaparecido! ¡Listo para disparar! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Objetivo fijado! ¡Les hemos alcanzado! ¡Muévete! ¡Uno más como este y acabaremos con ellos! ¡El objetivo ha desaparecido! ¡Claro! ¡Nuestra suspensión está dañada! ¡No podemos movernos! ¡Vehículo enemigo destruido! ¡Hemos preparado la suspensión! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No podemos movernos de puerto! ¡Muévete! 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 ¡No podemos movernos de puerto! Objetivo seleccionado El blindaje la ha parado No puedo verlos, no puedo verlos Solo les hemos golpeado por fuera Les hemos alcanzado El operador de radio está muerto Solo podemos ver a vehículos cercanos Objetivo fijado Les hemos dado duro Duro más como este y acabaremos con ellos No puedo verlos, no puedo verlos Listo para disparar sobre el objetivo Hemos perdido el objetivo Listo para disparar No les hemos hecho daño Uno más como este y acabaremos con ellos Solo les hemos golpeado por fuera Listo para disparar Ellos son nuestros Objetivo seleccionado Les hemos dado Les hemos alcanzado Están acabados Busquemos otro objetivo ¡Suscríbete! 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 ¡Les hemos dado! ¡Vehículo enemigo destruido! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.